¿Tú sabes decirme cuál es la forma en ING de CAN? ¿La has visto alguna vez? I doubt it, no creo, ¿vale? Because it doesn't exist. No existe. So, ese es el vídeo de hoy. Hoy vamos a ver un par de usos, tres usos, en los que necesitaríamos un CAN en ING, pero como no existe tenemos que utilizar otra cosa, ¿vale? Ya hemos visto que CAN puede ser expresa poder, cosas que podemos hacer porque tenemos la habilidad, o posibilidad porque estamos disponibles o porque, bueno, hay posibilidad de eso, ¿vale? I can write, I can come because I'm free. Ok, si queremos utilizar el ING de CAN, no podemos utilizar CAN, vamos a tener que utilizar el BE ABLE TO. ¿Vale? Y ahora voy a explicaros tres estructuras en las que podríamos necesitar el BE ABLE TO, pero en su forma en ING, BEING ABLE TO, ¿vale? Básicamente esas tres estructuras son tres estructuras en las que solemos utilizar, en las que se requiere una forma en ING. Básicamente son tres usos. Uno, utilizamos el ING detrás de determinados verbos, ¿vale? Son verbs. Esto ya no lo sabemos, seguro detrás, por ejemplo, de I LOVE, ¿vale? Si lo que va detrás es un verbo, porque a ti te pueden gustar los bombones, ¿vale? I LOVE CHOCOLATES. Pero si lo que va detrás es un verbo y necesitamos que ese verbo sea TO BE, necesitamos que ese verbo sea PODER, ¿vale? Vamos a utilizar esta estructura, ¿vale? Una cosa es que tú digas I LOVE EATING CHOCOLATES, ¿vale? Pero si lo que quieres poner es yo me encanta poder comer chocolate, I LOVE, entonces necesitaríamos, no podemos poner CAN, ni DU CAN, ni no por el estilo, porque lo que necesitamos es BEING, ¿vale? So I LOVE BEING, ABLE TO EAT CHOCOLATES, ¿vale? Right? Good. De esto hay muchos, ¿verdad? I LIKE, I HATE, I FEEL LIKE, ¿vale? Si detrás necesitamos un poder, esto es lo que tenemos que utilizar, el verbo PODER, ¿vale? Number two, utilizamos el ING, así, en la forma de BEING ABLE TO, detrás de, sorry, cuando el verbo es el sujeto, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos la frase de arriba, vamos a imaginarnos que toda esta frase fuera nuestro sujeto, ¿vale? Si tú coges esto, lo puedes convertir en un IT, ¿vale? Para eso sirve la forma en ING también, para convertir los verbos en actividades, ¿vale? So you could say, BEING ABLE TO EAT CHOCOLATES IS GREAT, ¿ok? Y todo esto, BEING ABLE TO EAT CHOCOLATES, es el sujeto del verbo IS, que es tu verbo conjugado de la frase, ¿vale? Number three, también lo utilizamos detrás de las preposiciones, AFTER PREPOSITIONS, AFTER PREPOSITIONS, ¿OK? For example, if you say una preposición, I'M GOOD AT, AT es una preposición, ¿vale? Después de AT, podríamos tener un nombre, I'M GOOD AT, yo soy bueno en matemática, AT MATH, ¿vale? Pero también podemos tener un verbo, ¿vale? For example, I'M GOOD AT STUDYING, soy bueno estudiando, ¿vale? Si lo que tú quieres poner detrás de estas preposiciones, el verbo PODER, You can't say I'M GOOD AT CAN, ni nada que se parezca, porque CAN no tiene ING, ¿verdad? Necesitamos una forma en ING, ¿verdad? So, I'M GOOD AT BEING, I DON'T KNOW, BEING ABLE TO SOLVE PROBLEMS, EN ESTOS TREES CASOS, VAMOS A NECESITAR UNA FORMA EN ING, ¿verdad? WE NEED AN ING FORM OF THE VERB, Normalmente no va a haber problema, pero si lo que necesitamos es la forma en ING del verbo CAN, tenemos que transformarlo en BEING ABLE TO, ¿verdad? OK, that's it. Thanks for watching. Bye.